Bueno, ahora vamos con lo anunciado, una nota para chuparse los dedos. Hablamos de los deliciosos chupes. Minutos recorra con nosotros la ruta de esta tradicional sopa. Buen provecho. Que a pesar de sus años, sigue estando vigente en el gusto de los comensales que por estos días la reconocen como un gran remedio para mitigar el frío de invierno. Yo creo que un motivo es el frío. El frío, quieren estar abrigaditos, los insumos que lleva. Acá como puedes ver tenemos el fondo de pescado. Lo agregamos. Eso está, ha hervido cuántas cabezas de pescado, espinazos. Está taipa, full cabeza de pescado. Es un concentrado, así como para tumbarse a la gente. Dicen que San Miguel es uno de los distritos de Lima más violentos y por ello hay decenas de personas que llegan hasta la cuadra 9 de Rafael Escardo para calentarse. ¿Y cómo? Probando las mejores sopas. Hemos llegado hasta este restaurante para ver si esto es cierto. Buenas tardes. El encargado de esta cocina es Francisco Gratero, un cocinero extranjero que para sorpresa de muchos en poco tiempo se ha convertido en todo un experto en la preparación del chupe de pescado. Es un poco complicado, pero a la vez es un poco fácil. ¿Por qué es complicado? Complicado porque el peruano es muy exquisito en la manera de comer. Le gusta comer bien. Todos ellos se dan cuenta cuando la comida es del día o ya no pasa nada, pues como dicen. Acá como puedes ver tenemos el fondo de pescado. Lo agregamos. Eso está, ha hervido cuántas cabezas de pescado, espinazos. Está taipa, full cabeza de pescado. Es un concentrado, así como para tumbarse a la gente. Este caldo es sazonado con una salsa madre que tomará cuerpo una vez agregado el arroz y el zapallo. Todos los ingredientes son indispensables en realidad en la comida. ¿Todos conjugan? Sí, claro. Zapallo magre. Zapallo magre. Un poquito de aguacatá ahí le podemos agregar para que vaya agarrando el olor, el olor, el aroma. El aroma, ¿no? Sí, señor. Es tan clásico del chupe. Ya, aquí le agregamos el pescado, como pueden ver. Sí, ya está cortado en filetes. Al igual que muchos cocineros, Francisco ha sabido sacarle provecho a nuestros insumos nacionales, como es el queso serrano, ingrediente que participa dentro de la preparación del chupe de pescado, que también en esta cebichería ha aumentado su consumo. Ahorita en invierno son muchos, por lo menos tenemos chupe, tenemos parihuela, tenemos distintas sopas, pues. Tanto la salud de sus trabajadores como la de sus clientes son su prioridad. Para ello han implementado todos los cuidados sanitarios requeridos. Y tratar de, no solamente cumplirlos, sino de trabajar con buenos insumos y buenos productos que en el momento que salga el despacho, tenga, esté bien hermetizado, tenga precinto de seguridad. Calientito. No, es delicioso. Calidad que pudimos comprobar al degustar este y otros deliciosos chupes de pescados y mariscos que en este lugar se cocina. El sabor del pescado, el concentrado, claro, bastante agradable. Delicias marinas que siguen dando la obra en los restaurantes. ¿Cómo nos hacen esto a esta hora de la mañana? Ya has hecho tu pedido. Por favor, claro, de todas maneras. En las 8 y 39 nos vamos a una pausa.